Capítulo 11, Jacky Breeds Capítulo 11, Jacky Breeds Capítulo 11, Jacky Breeds Capítulo 11, Jacky Breeds ¿Están ahí sus mercenarios? Y eso obviamente con quien nos vamos a encontrar con Jackie Creo que ya se quedó ciego con eso Creo que será como su padre Pero la diferencia es su padre es lenta y ajena A ver si puedo contrarrestratar Bien logrado Apunto el X-Ray El X-Ray lo logro en la segunda partida Bien Me gustaría que ponga las fatalities Pero no se puede Esos son En otros modos de juego Demonios Lo esquivo el X-Ray Está intenso esto Bien remiado Ouch Otra vez Otra vez A ver si le puedo ganar La tercera vez que hace eso Me derretó por poquito Vamos Bien El escenario Me ayudó A ver con X-Ray Se nota que ya estamos en la parte final La dificultad está bien difícil A ver si ganamos la primera partida O la primera batalla Uy otro dolor de cabeza Te sale O la primera batalla Pero es Lo mucho Lo mucho Para derrotarlo Fue bien difícil No Sigue Yo pido A Hermas Cu guitarra Y Eres la cría de Jackson Briggs Y estoy orgullosa Sé lo que le hiciste Tomamos los brazos de tu padre Te lo quitaremos todo Demonios Como me pasó antes Es bien difícil de derrotar Lo hay que hacer full ofensivos Ya comenzó su contraataque Fockeying magia Out Bien, X-Ray Y ganamos la primera partida Hay que ser Hay que continuar siendo ofensivos Se defendió este maldito Y se sigue defendiendo Vamos 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 Este capón intenso Y me ganó Ahora fue el desempate Vamos, X-Ray Bien 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 Hay que seguir Este no me va a dejar ganarle Se nota Vamos 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 Y ganamos Pensé que me iba a hacer Un contraataque Por ti Por ti, papá Por ti, papá Vamos 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 ¡Gracias!